... ¿Cómo les va? Buen día tengan todos. 10 horas 26 minutos en todo el territorio nacional y acá tenemos frente a nosotros una secuencia de imágenes satelitales tomadas durante la noche de ayer, durante la madrugada del día de hoy donde podemos comprobar cómo está evolucionando la nubosidad producto del pasaje de distintas perturbaciones atmosféricas que desde el Pacífico tienen que pasar hacia el Océano Atlántico. La corrigera central desde Río Negro, desde Chubut prácticamente hasta San Juan salvo por algunos claros, se mantiene con cielo cubierto acusando el paso de dichas perturbaciones. Cuando van cruzando van generando más nubosidad sobre el centro del territorio nacional alcanzando en lugares donde hay mayor concentración de humedad niveles de tormenta eléctrica. Fíjense, esto es lo que está pasando en este momento sobre el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires áreas de tormentas eléctricas que se están manifestando sobre el este del territorio bonaerense dirigiéndose hacia el Océano Atlántico. Ayer fue una jornada de buen tiempo hoy es una jornada donde el tiempo ha desmejorado notoriamente en estos sectores, en la corrigera central nuevamente, en parte de la Pampa y para el día de mañana esperamos que el tiempo vuelva a mejorar mostrando esta variabilidad meteorológica a la cual habíamos hecho mención desde hace unos días. Esto es lo que va a caracterizar el tiempo en toda la franca central de Argentina dentro de las próximas 72 horas. Hoy, como están viendo, con áreas de tormenta sobre el este de la franca central, tiempo bueno en general sobre el llano de la provincia de Mendoza pero inestable en cordillera, mañana el tiempo va a evolucionar de una manera distinta. Esperamos que mejore donde ahora hay tormentas y que mejore también, aunque de manera solamente parcial y temporaria, por algunas horas sobre sectores cordilleranos. Hasta que todas las perturbaciones que están sobre el Pacífico no terminen de pasar hacia el este, el panorama no se va a estabilizar y esto podría estar ocurriendo recién a partir del día domingo. Señores, hasta acá llegamos con la información meteorológica de esta hora. En un ratito nada más todo esto lo vas a encontrar en texto en nuestro sitio pedromasa.com. Hasta ese momento y muchas gracias.